Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos Quiñeleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos Viejas radios resongan canciones, un gardel arrullando su trino Y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer Desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas Por el ojo de buey descordado, de un reloj que hizo el tiempo y murió Opacados espejos que imitan, otra vida mejor o la misma Marionetas de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol La soledad con el alcohol suelta un gorrión Que por el aire del alma se va Con el alcohol la soledad tibio borrió Que por el aire del alma voló El boliche conversa en silencio Con palabras de vidrio y tabaco Cuando llueve las sombras florecen Desolados versos de papel Los amantes se buscan el alma A un fragados de urgencias preguntan Y el de tiempo le duele en el alma Laberinto de mar en amor La soledad con el alcohol suelta un gorrión Que por el aire del alma se va Con el alcohol la soledad Y el alcohol la soledad tibio borrió Y el alcohol la soledad tibio borrió Que por el aire del alma voló Y otra vez vuelvo a buscar Boniche viejo en tu ayer Lo que nunca volverá La soledad tibio borrió La soledad tibio borrió Cantando quiero olvidar el andar Gris azul por tus espejos Calles que fuimos al mar Calles que fuimos al mar por andar Calles que nunca nos vieron Cantando quiero olvidar el cantar Nacido de tu silencio Nombre de la soledad 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 Herida sombra en el viento Cantando quiero olvidar el pasar Mano de pan en tu pelo Memoria fiel del amor en el mar Sol de tu sal Santo nuestro Cantando quiero olvidar y saber Donde olvidar y en que tiempo Cómo temblaba tu piel Cómo temblaba tu piel al querer Volar por un aire muerto Eres la tarde naciendo del mar Vida y ojo del recuerdo Tal vez mirando sin ver el andar De mi voz en tus espejos Eras copla de mi canto Y serás paloma herida de miedo Mano sin luna en el aire Serás vida de pájaros ciegos Cantando no ha de olvidar el andar Calles que nunca nos vieron Calles que fuimos al mar por andar Virazones de tus sueños Cantando no ha de olvidar Ni sabrás Cómo olvidarme en que tiempo Lluvia de mi por el aire será Tus alas quedan acá Solo la noche supo su silencio Su vuelo circular El ala rota Y tras cartón La muerte La muerte La muerte María María Quiso encontrar Jesús Señor Era su color Para su color Y se fumo de mujer La esquina del callejón María quiso volar Con sus alas de cartón la noche con su espiral de cuchillos sin dolor. María, qué viento sur, golpeó tus ojos de mar cuando roto el corazón, se alzó luna en soledad. María por la ciudad, castando fue su color y en la lluvia volverá a su esquina de maldor. María, qué viento sur, golpeó en tus ojos de mar. María, qué viento sur, golpeó en tus ojos de mar. Orquestas vivo y al sur, entre los muertos y el mar, y canta tu corazón cuando quisieras llorar. Llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Tienes de barcos que están pintados sobre la piel, unos queriendo zarpar, otros queriendo volver. Volver sin andar el mar, gastados de andar y ser, versos barcos de papel, bocas o azul antes de amanecer. Y en el andar hacia vos, por esas calles estás, herido de banconión, enfermo de eternidad. Desnudando el corazón, golpeado de realidad, soñando luna, tendrás la luna azul de tu tiempo y el mar. Gris o vicio el de poeta, de ver y culpa tal vez. Andar y ser, de sombra y luz, surpo en el aire y sentir, que sólo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. Que sólo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. y en el dolor aprendemos a morir. Y en el dolor aprendemos a morir. Que sólo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. La gana vacía de ti, y sube mi canto como mano a ti, soy el que seré si vuelves al amor, soy aquel que ayer dijo su canto en flor, canta el avenuz, su canto siempre igual, y gime en el viento su canción el mar, solo ante la reja que dejé al partir, no perfuma el aire su canción de abrir, fui lo que perdí, aire en el aire canto al viento soy, soy aquel que ayer dijo su canto en flor, soy el que me voy dolido corazón. Amén. Ay, los olivares de tus ojos, fueron dos caminos sorprendosos, caminos de viento, vino de dolor, formas de la muerte, vino de canto. Afogada luna antigua mira, aguas de ceniza luz perdida, alas del silencio mano de jazmín, vuela al hombre reído mi canción sin ti, fui lo que perdí, fui lo que perdí, aire en el aire canto al viento soy, soy aquel que ayer dijo su canto en flor, soy el que me voy dolido corazón. Soy el que me voy dolido corazón. Con una saba en el hombro y en el aire una canción, y en el aire una canción, con un gran pozo en el alma va a trabajar un buen señor. Pobre Martín, pobre en serio, que alabra la tierra, busca su pan. Muere de hambre su cuchara, siente frigo el corazón, siente frigo el corazón, arde su piel por los días, trabajando de sol a sol. Pobre Martín, pobre en serio, que alabra la tierra, busca su pan. Nunca se asomó a sus ojos, el odio ni la maldad, el odio ni la maldad, hablaba por sus silencios lo que nunca pudo hablar. Pobre Martín, pobre en serio, que alabra la tierra, busca su pan. Cuando la muerte le dijo, ven a mi surco a labrar, ven a mi surco a labrar, abonando tierra ajena, su hueso descalzo en paz. Pobre Martín, pobre en serio, que alabra la tierra, no tiene paz. Pero el hijo de Martín ya no acepta su condición, con su pueblo está luchando, forjando la liberación. Que los que luchan tienen su paz, tienen la tierra y la libertad. Que los que luchan tienen el paz, tienen la tierra y la libertad. No lo mataron, solo creció el silencio por sus ojos y del túnel sin tiempo de su herida se levantó. Camina con nosotros. Camina con nosotros. Camina con nosotros. Y una voz para gritar, y una voz para gritar De su voz nacía el grito, de su grito este cantar De las sombras nace el día, de nuestra guerra la paz De nuestra guerra la paz La bandera que llevamos, que roja de sangre está Sangre joven de mi pueblo, camino a la libertad Yo he visto como todos la cara contra el piso El dolor agridulce del llanto en la pedrada Y un molino de cascos golpeándoles la frente Hubo un grito feroz Un compañero sarrancado a balazos desde el fondo del alma Y un estómago herido, flagelado, vacío Como una rosa roja floreciendo en la calle Yo no quiero cantar por los que mueren Pero no quiero que vivan los que matan Las manos que silenciaron Desde el silencio vendrán Puño y grito, piedra y bala Ojo por ojo caerán Ojo por ojo caerán La muerte de un compañero No nos detiene el andar Que por cada uno que caiga Muchos se levantarán Muchos se levantarán La bandera que llevamos Que roja de sangre está Sangre joven de mi pueblo Camino a la libertad La bandera que llevamos Que roja de sangre está Sangre joven de mi pueblo Camino a la libertad Camino a la libertad Camino a la libertad Camino a la libertad Un vino abre camino de nombres en la noche Rodea la incurable tristeza Rodea la incurable tristeza de las cosas Lleva en su mismo traje La siempre lejanía de la lluvia constante Que de llover desnuda Se duele a cal y piedra Gastada la violeta de la diosa en la mano Hay hombres que parecen iguales a sus sombras Cuando ese vino abre caminos Caminados Música 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 Porque hay un ángel cansado De tanta lluvia y andar De sueño en sueño gastando La soledad Porque la noche se vuelve Humor, memoria, puñal Música Destino de vino y luna en soledad Vamos bebiendo la muerte Vieja raíz sin color Música País de ayer Tu corazón Vuelve la lluvia y tus sombras Igual a mí Parecerás Ángel cansado de andar Música Vuelve la lluvia y tus sombras Vuelve la lluvia y tus sombras Te escribo por el humo del cigarro Una noche de un mes que no recuerdo Y por el ojo ciego del candado Veo la luz que viene Nuestro tiempo Música Las paredes de mi celda Cerradas a hierro y cal Encierran solo mi nombre Pero no mi libertad Pero no mi libertad La tarde me lleva en sueño Hasta una orilla de mar Tu mano Adiós al viento Tus manos ¿Dónde estarán? Música La noche trae el recuerdo De un golpe de soledad Encadenaron mis huesos Pero no mi libertad Estían de acero y sombras Sombras de miedo no más Soldados de un tiempo muerto Violan la rosa y el pan Violan la rosa y el pan Violan la rosa y el pan Todas las manos Todas las manos un mar El hombre hermano del hombre Sendas de la libertad Están Compañera, compañero Bajo la tierra estaré Compañera, compañero Compañera, compañero Compañera, compañero Buscando el amanecer Buscando el amanecer Y si callan mi guitarra O el verso muere de ser Por la sangre de mi pueblo Por la sangre de mi pueblo Seguro que volveré Compañeros, compañero Nuestro destino será Todos los puños un puño Todas las manos un mar El hombre hermano del hombre Sendas de la libertad El hombre hermano del hombre Sendas de la libertad El hombre hermano del hombre El hombre hermano del hombre El hombre hermano del hombre Por si acaso si algún día vas Con tu sombra y el silencio está Nombrando nombres que ya no van Silbando tangos al mar Y sola, la calle sola Siente tu paso gastado Soñando lo no vivido Perdiendo lo que vendrá Por si acaso si algún día Vives al sur y en el mar Por si acaso si algún día andas Lunas y muros Lunas y muros de la ciudad Nubes ancladas que ya no irán Hacia el camino del mar Y pobres las calles solas Gastabas gastadas de tanto andar Soñando sueños ajenos Pero sin poder volar Pero sin poder volar Por si acaso te decía Vives al sur y en el mar Vives al sur y en el mar Y ahora es el mar En el mar Te salió que la casa